El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de este tema 9 del proyecto EBAU un proyecto destinado a los alumnos de segundo de bachillerato alumnos que posteriormente a final de año se examinarán de lo que viene siendo la prueba de acceso a la universidad una prueba que la verdad siendo sinceros, sé que para muchos es bastante fastidiosa porque al final hay que estudiar muchísimo y como siempre digo, creo que este tipo de materiales ayudan, aunque sea de manera periférica y sobre todo de manera, digamos de apoyo a los alumnos a mejorar su comprensión sobre los hechos históricos de los que se van a tener que, bueno pues examinar, aparte a mi me sirve también como excusa para repasar justo estos apuntes intentar hacer unos buenos vamos a hacer unos buenos resúmenes y luego por otra parte pues para recordar la historia de España que siempre está bien y subir algún podcast acerca de ella es verdad que en los últimos episodios en los últimos episodios más concretamente en el tema 8 hablamos sobre los reyes católicos hoy venimos a hablar acerca de lo que viene siendo la monarquía universal o el dominio mundi que intentaron llevar a cabo tanto Carlos I como Felipe II vamos a hablar primero de Carlos I que es básicamente un rey que va a gobernar entre el año 1516 y 1556 este va a ser hijo de Felipe el Hermoso y heredero de Maximiliano I de Austria y de María de Borgoña y de Juan a la Loca hereda los territorios de los reyes católicos y a la muerte de su padre y la incapacidad de su madre pues dejaron en manos una combinación de reinos bastante interesantes que van a juntar tanto reinos en el centro Europa como reinos en la península ibérica nosotros vamos a centrarnos justo en eso tenemos la corona de Aragón en 1516 tanto de Castilla como Aragón posesiones en Italia Norte África y América una América que bueno pues estaba siendo recientemente o sea era bueno estaba siendo conquistada desde hacía unos pocos años luego por otra parte también tenía una herencia bastante importante una herencia borgoñona de Felipe el Hermoso recibe el Franco Condado los Países Bajos y Borgoña y luego es verdad que también tiene derechos imperiales lo cual es realmente importante su legado la verdad que era un conjunto o sea el legado digamos de estos reinos era un conjunto heterogéneo de territorios que tenían digamos solo como nexo de unión al monarca ya sabéis que siempre se habla de que estos reyes hablaban flamenco y sin embargo no sabían hablar castellano y eso produce siempre una desafección bastante importante dentro de la nobleza castellana y la nobleza aragonesa pues al final probablemente van a ser los territorios son los que más mano va digamos vamos a echar e incluso van a ser los territorios principales de esta monarquía de los austrias y pues por supuesto había recelos en cuanto a ellos cuando llegaron al poder la verdad es que hay que destacar dos cosas lo primero la política exterior pero no podemos conocer la política exterior sin hablar de la política interior Carlos I llega a España cuando tiene aproximadamente unos 16 años no conoce el castellano y básicamente está aconsejado por una serie de consejeros bueno pues que son flamencos principalmente esto es verdad que bueno va a costarle un poco que le acepten en las cortes castellanas sobre todo hubo ciertos problemas de digamos de legitimidad que se van a solucionar a través de pues prebendas y recompensas esto lo que quiere decir es básicamente que digamos que va a soltar dinero ducados una serie de digamos de territorios o privilegios a una clase nobiliaria que a la que tenía que ganarse por así decirlo mientras el monarca se ocupaba digamos de consolidar su gobierno llega la noticia de que su abuelo había muerto Maximiliano I muere en 1519 entonces a él le convertía en candidato a la corona imperial que pasa que digamos que este reunió las cortes y las cortes digamos de los reinos de la península para digamos bueno para lo que siempre se reúnen las cortes que es para dinero básicamente intentó recaudar un dinero para sufragar los gastos digamos que iban a bueno pues a costarle esta empresa de pues eso esa empresa imperial y entonces pues nada las cortes aceptan y lo que pasa es que lo que le piden al monarca es que por favor viva en España y que respete las leyes de los diferentes reinos inmediatamente se marcha a Quisgrán y es coronado emperador coronado emperador lo que sería Carlos V que siempre se dice Carlos I de España Carlos V de Alemania en estos momentos el rey digamos que valoraba más sus posiciones flamencas que las españolas sin embargo recordemos que estas habían sido las que le habían pagado ese viaje a esa candidatura a lo que es el imperio en Castilla digamos que hay un malestar bastante importante que va digamos a terminar en lo que viene siendo la revuelta a las comunidades una revuelta bueno la verdad que bastante importante una revolución contra la corona que se va a extender por casi todas las ciudades del reino castellano este movimiento lo vamos a llamar lo van a efectuar los llamados comuneros que al final digamos que adquirió un matiz antiseñorial aunque sobre esto podremos ver un poquito más en un capítulo que grabamos justo en este podcast sobre lo que vienen siendo las comunidades y las germanías por otra parte tenemos la corona de Aragón la corona de Aragón hay un movimiento similar que es el movimiento de las germanías que dura aproximadamente unos dos años se inicia en Valencia y son gremios que bueno pues se hicieron con el poder de la ciudad y bueno expulsaron a las instituciones y digamos que va a ser un golpe también contra la corona principalmente pues por la situación en la que se veían sometidos y digamos el recelo hacia un rey al que consideraban extranjero en 1522 los nobles con el apoyo de las tropas castellanas van a derrotar a los sublevados y bueno pues van a matar bueno van a ser ejecutados Vicente Perís que es el líder de la revuelta y sus colaboradores más cercanos sobre esto como he dicho podéis escuchar el podcast que nosotros tenemos la verdad que es realmente interesante yo antes de grabar es justo ese podcast ya lo habíamos dado porque en la carrera tuve una asignatura que era justo sobre Castilla Aragón los reinos de la península ibérica en la edad moderna y es interesante bastante interesante el tema de las germanías a mi me parece de hecho bastante más curioso el tema de las germanías no sé si porque al final se le da muchísima más importancia a Castilla al ser un reino que económicamente es más poderoso pero realmente no dejemos de un lado las germanías así que no lo dejemos de un lado y escuchad por favor ese pedazo de capítulo que tenemos con Rubén en donde él nos explicó en qué consistieron estas revueltas y cómo finalizaron como hemos dicho la política exterior era uno de los pilares fundamentales de este Carlos I y bueno la verdad que tenía como hemos dicho antes Carlos V Carlos I va a tener una serie de intereses bastante importantes ligado a a los austrias y digamos que bueno eso va a conllevar varios problemas lo primero que el rey no va a establecer una capital de su monarquía tuvo una corte itinerante y que digamos que se trasladaba donde había problemas ¿no? es verdad que en este momento aunque dijimos que el estado moderno surge con los reyes católicos al menos en la península ibérica lo cual bueno es discutible y por supuesto creo que hay un debate historiográfico bastante interesante en torno a ello también es importante destacar el hecho de que este monarca llevaba todavía un pensamiento medieval sobre lo que vendría siendo la organización del propio reino que pues eso él lideraba su idea era una monarquía universal y cristiana o sea lo que viene siendo ese intento ¿no? de dominio mundi con un doble poder el poder espiritual que concernía al papado y el terrenal que correspondía al emperador básicamente hay dos hay varios ejes principales de su política exterior hubo unos cuantos problemas por ejemplo los hubo con Francia hubo una serie de intentos expansionistas por Italia que bueno de Francia me refiero que fueron frustrados por los reyes católicos con el gran capitán y pues básicamente el nuevo rey francés Francisco I va a intentar a través de casi siete guerras bueno pues acabar con el dominio castellano bueno el dominio de los austrias mejor dicho de esa monarquía compuesta pues sobre Italia ¿no? es verdad que se va a liar en algunos momentos con turcos o con protestantes alemanes sin embargo bueno pues al final va a salir derrotado de hecho destaca la batalla de Pavia en 1525 batalla que por cierto si nos queremos remontar a ciertos juegos y si queréis lucharla y ser partícipes de esa derrota francesa la tenéis en el medieval 2 total war el francisco primero es derrotado y apresado por las tropas españolas posteriormente puesto en libertad bajo la promesa digamos de de no de no volver a atacar al emperador esto vamos no se iba a hacer y de hecho posteriormente obviamente si le si le digamos no lo va a cumplir luego por otra parte teníamos a los turcos la verdad que los turcos en este momento los otomanos van a ser digamos va a ser uno de los momentos de avance más importante sobre la europa central de hecho van a incluso a sitiar viena y la verdad que va a ser casi el momento de mayor expansión también es verdad que en el mediterráneo los turcos van a dominar la zona más oriental pues la zona en torno a creta y el sur de lo que vendría siendo la bota de italia y bueno pues también es verdad que para eso lo que hizo carlos primero fue crear una serie de enclaves defensivos en la costa norteafricana y bueno pues intentar bueno pues digamos que neutralizar tanto a los turcos como a los corsarios berberiscos que bueno pues estaban saqueando las costas por otra parte en los principados alemanes y quizá estas las más importantes tenemos que va a erigirse lo que vendría siendo el luteranismo y lo que vendría siendo el potenzantismo ¿qué sucede? pues que en esta época va a haber una serie de guerras de religión bastante importantes debido a que bueno pues no obviamente para los cristianos digamos que bueno pues muchos de ellos muchos digamos gentes del imperio adoptaron el protestantismo sin embargo es verdad que al final lo que llevó es que ya no solo se enfrentaron religiosamente dentro del imperio sino también políticamente entonces la verdad es que esta idea del imperio universal se hundió esta propuesta de Carlos V y el emperador digamos que va a intentar negociar a través de las dietas pero es verdad que los príncipes bueno pues van a tener su propia liga los protestantes que va a ser la liga esmalkada y van a pasar a digamos una rebelión armada el emperador los aplasta militarmente en varias batallas como la de mulberg en 1547 pero los protestantes digamos que se pueden recuperar porque los franceses también digamos que se meten dentro del propio territorio de hecho no solo son los franceses porque también están los suecos y hay ciertas batallas es una guerra realmente importante y sobre todo bueno una guerra una sucesión de guerras bastante importantes y digamos que son y no vamos el término desde luego no lo podemos usar pero para que nos entendamos para que nos entiendan los alumnos creo que fueron muy contemporáneas o sea muy internacionales en el sentido de que se metieron muchísimos reinos diferentes y reinos que tenían intereses pues tanto periféricos como intentar o sea reinos que intentaban expandir su su política entonces pues bueno la verdad es que esta guerra estas guerras van a acabar digamos en la paz de Habsburgo que reconoce el derecho de cada príncipe y poner su religión en las tierras y digamos que se puede tilar como una derrota de Carlos I tanto por su una derrota política como una derrota bueno una derrota religiosa indudablemente y una derrota personal pues en lo que quería imponer era un imperio cristiano en 1556 Carlos I digamos que bueno pues está ya un poco pachope como diría mi amigo José Luis que bueno pues eso significa que estaba un poco malito que pasa pues básicamente va a abdicar en torno a su hijo Felipe y le va a dar lo que viene siendo el imperio a continuación digamos que se retiró al monasterio de Juste en Extremadura donde murió en 1558 después de esto pasamos a la monarquía hispánica de Felipe II que va a ser la segunda parte de lo que viene siendo el podcast una monarquía que corresponde cronológicamente entre 1556 y 1598 con un Felipe II que comienza un reinado en 1556 que hereda de su padre además el imperio más grande que hay sobre la tierra y ese imperio que tanto les gusta a ciertos divulgadores pero que nosotros vamos a pasar de pasada puesto que a mí personalmente la edad moderna no me entusiasma sin embargo creo que es importante que los alumnos tengan por lo menos una visión genérica y transversal de lo que fueron estos reinados fue un reinado bastante amplio de hecho como ya os he dicho dura casi hasta finales del siglo XVI y es un reinado que tiene una serie de objetivos tanto en política interior como en política exterior la de política exterior digamos que va a ser la defensa en el catolicismo y el mantenimiento de la hegemonía digamos de tanto imperial como hispánica en en lo que viene siendo Europa y Ultramar concede la máxima importancia a los reinos hispánicos y de hecho la corte se va a establecer en Madrid esto es un cambio bastante sustancial porque como habíamos dicho antes Carlos I tenía una corte itinerante o sea que se iba moviendo por los territorios y es algo que ya Felipe II hace y que es realmente importante de hecho esta corte se establece en 1561 respecto a la política interior debemos de dejar bastante claro que digamos que Felipe II tuvo que hacer frente a unas cuantas rebeliones para empezar tenemos la cuestión del príncipe Carlos que forma parte de una cuestión dinástica es hijo de su primera esposa María de Portugal y muere esta muere en el parto es verdad que este Carlos va a sufrir un desequilibrio mental y digamos que bueno pues tuvo fue también bastante enfermizo y conspiró con rebeldes flamencos para derrocar a su padre Felipe II protagoniza un montón de escándalos y al final acaba siendo incluso detenido por su propio padre lo que pasa es que al final muere bueno muere en unas extrañas circunstancias en el castillo de Arevalo luego por otra parte tenemos la rebelión de los moriscos de las alpujarras en 1568 tenemos la rebelión de bueno pues de estos descendientes de los antiguos musulmanes granadinos que se rebelan digamos ante un mandato que les obliga a abandonar su lengua sus vestidos y sus tradiciones es verdad que esto es un conflicto bastante grande porque al final digamos que pone en peligro a esas 150.000 personas que eran moriscos justo descendientes de esos árabes y bueno estos rebeldes van a decidir ayuda turca es verdad que al final va a conseguir sofocar la revuelta relativamente fácilmente y los moriscos van a abandonar la península y bueno en gran medida y otros tantos se van a dispersar por Castilla de hecho es bastante importante como bueno una buena parte de los moriscos estaba establecida en la corona de Valencia y de hecho esta corona de Valencia va a sufrir un gran desequilibrio tanto político o sea demográfico y económico puesto que van a estos moriscos van a tener una importante actividad y van a dejar despoblada una gran parte del territorio luego por otra parte tenemos también a Antonio Pérez con la crisis de Aragón que fue el secretario del rey hasta 1579 cuando fue arrestado porque conspiraba contra el rey logra huir se refugia en Aragón y digamos que bueno pues va a intentar ampararse en el derecho foral el rey lo acusó de hereje para intentar bueno pues detenerlo al final hubo una intervención de bueno se intentó que la inquisición interviniera pero los aragoneses los protegieron lo que llevó a Felipe II a ocupar el reino y bueno pues a digamos hacer una buena limpia dentro de las instituciones al final bueno el problema interno más grave que no es este fue la crisis de la hacienda en 1557 se declararon en bancarrota por primera vez pero no fue la única de hecho es una constante tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII puesto que al final por ejemplo tenemos la crisis de la bancarrota en 1575 y en 1597 tenemos respecto a su política exterior que fue el monarca más poderoso de su época también bueno consiguió una unión con Portugal en 1580 lo cual lo hacía realmente importante pues tenía dos imperios coloniales realmente dinámicos con una flota portuguesa importantísima con una serie de conflictos bastante importantes en Europa tanto con Países Bajos como con Inglaterra que era desde luego muy hostil tanto con las colonias como con lo que viene siendo los territorios peninsulares de hecho van a llevar muchísimas acciones de piratería contra las flotas mercantes y las flotas de guerra castellanas y aragonesas y bueno va a derrotar por ejemplo también tenemos diversos conflictos con Francia por ejemplo tenemos la victoria sobre los franceses en en San Quintín en 1557 y a partir de este momento digamos que Francia bueno pues por un tiempo no no va a suponer un problema a España después de diferentes guerras tanto con Carlos V como con Felipe II Francia de momento estaba relativamente tranquila habíamos hablado antes también del imperio turco que tenemos por supuesto la colaboración y que va a ser realmente importante la batalla de Lepanto batalla que van a ganar la la Santa Liga contra los turcos hubo miles de muertos de hecho fue una batalla en la cual participa Miguel de Cervantes y es apresado se tira de hecho un tiempo bastante importante en la zona de Túnez y luego pues posteriormente volverá al territorio castellano también tenemos esas digamos conflictos con Inglaterra de hecho había sido el aliado tradicional de lo que viene siendo Castilla durante el reino de Carlos I y bueno pues Felipe II fue el rey consorte inglés gracias a su matrimonio con la reina María sin embargo esta reina murió sin descendencia así que no pudieron heredar ese reino sin embargo llegó Isabel I a las relaciones con España se hicieron cada vez más tensas justo porque bueno pues Isabel quería mantener esa independencia del reino británico sobre el imperio español en este momento tenemos bastante vamos desde luego es importante que se fomentó las actividades de corsarios como hemos mencionado antes Felipe II digamos que un poco como respuesta intentó una invasión a Inglaterra con una poderosa flota pero en el canal de la mancha por una serie de condiciones meteorológicas adversas pues dieron al traste con con lo que vienen siendo los los barcos castellanos y aragoneses y bueno pues al final lo que va a haber son grandes pérdidas y una parte de la flota que se va a perder por tanto bueno pues no se va no van a conseguir nada esta es la derrota de la armada invencible luego por otra parte en 1556 y ya para finalizar tenemos Países Bajos que comienza con una rebelión contra Felipe II en el que se mezclaban causas políticas y causas religiosas puesto que los holandeses en este caso los habitantes de Países Bajos en su mayoría calvinistas digamos que bueno va a haber una serie de guerras bastante importantes donde destacan personajes como el duque de Alba que va a llevar a cabo una severa represión o por ejemplo Alejandro de Farnesio que supo combinar digamos diversos éxitos militares con la acción política y dividió a los flamencos esto al final digamos que bueno los territorios rebeldes se pasaron a llamar provincias unidas y se convirtieron en una de las grandes potencias marítimas que van digamos en el siglo XVII a ser realmente importantes contra lo que vienen siendo los territorios de la monarquía hispánica bueno con esto llegamos un poquito al final de lo que viene siendo el tema 9 espero que os haya gustado creo que es un tema lo hemos hecho un poco escueto porque lo que quería yo era un poco hablar sobre este tema de Felipe II y Carlos V pero hablarlo digamos de manera un poco más sintética y bueno pues en el siguiente episodio hablaremos sobre los Austrias menores Felipe III Felipe IV y Carlos II hablaremos un poco del siglo XVII español para luego dar paso a los borbones y ya pues dar paso a lo que suele caer ya un poquito más en la selectividad espero que os haya gustado darle una vamos un buen like o una buena recomendación o compartir el podcast y nos vemos tanto en iVoox como en Spotify como en iTunes chao